Amigos que nos ven a través de la internet, en este momento establecidos en un rinconcito bastante agradable de la Catedral del Jaripeo Feliciense, la Plaza de Todos Alberto Bateras, con la oportunidad de platicar con un ganadero muy joven pero muy exitoso. Estamos hablando de Jorge Orihuela, la gente de Exterminadores, Rancho Cubatas, de allá de Mazatepec, del estado de Morelos, conocida también como la número uno precisamente de este estado, a unos minutos de iniciar, de irnos a la arena, de irnos al ruego para ver en acción 15 de sus mejores ejemplares, de sus mejores bovinos de reparo. Antes que nada, un saludo a todos ustedes que ya están conectados con nosotros y un saludo muy especial a Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Primera vez, pero ya en forma. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Fico. Saludos a todos los que nos ven a través de las cámaras. Y sí, es la primera vez que estamos aquí presentes con la corrida completa. Habíamos venido anteriormente en torneos de Rey de México, en el torneo de Estados, que fue a su medio. Y pues aquí estamos presentes, ya cumpliendo, ¿no? Tu primera vez, ¿qué impresión te dijo? ¿Cuál es el sabor que te llevaste en la boca? Pizar esta plaza siempre ha sido un gran compromiso. Para mí, una de las plazas más importantes de México, dentro del Jaripe. Entonces, es un orgullo como ganadero estar aquí. ¿Sabes que de alguna manera enfrentas o serás cómplice de 15 jugadas? Junto con una cuadrilla que es bastante interesante, que pelea mucho, que es codiciosa, que cuando tiene ganaderías importantes enfrente, regularmente se arma y se arma muy bien. Con gente en ocasiones del Estado de México, de Colima, del Estado de Nayarit y, por supuesto, de Jalisco. Estamos hablando de la selección de la verana. ¿Qué esperas de ellos ante tus toros de la tarde o esta noche? Sí, claro. Sé de la calidad que es esta colonia de Guatecárdenas. Por eso yo traté de seleccionar los mejores toros que yo creo que están en el momento. Yo solo pido a Dios que mis toros trabajen bien, para que la gente se vea contenta. Porque dicen por ahí que la plaza es pesada, pero vamos a salir de la lucha y que trabajen muy bien. Muy bien. Tienes un reto muy especial. Y yo creo que el hablar de Carlos Orejel Agüera es hablar de un emblema importante, de una historia que se cocina parte en la misma historia del jaripeo, de nuestro Outland de La Grana y el Estado de Jalisco. Representa algo especial para ti, tu fronterizo versus Carlos Orejel. Sí, claro. Enfrentar a la Agüera de Uclan siempre es un gran compromiso y un orgullo que un jinete de esa calidad no tiene todo el mío. La Agüera llevo años conociéndolo. Antigualmente cuando el rancho lo manejaba mi papá, nos enfrentamos varias veces y siempre de la mejor manera. Espero que el día de hoy sea una gran monta para que se lleve ahora sí que todos los aplausos. Muy bien, pues hay que acomodarle todo para que se lleven los aplausos, pero también hay que meterle una que otra dificultad para ahorrar todo vestigio o toda posibilidad de qué pasó ahí, que todo salga bien, que el toro venga con lo mejor de su repertorio y sobre todo que la Agüera venga de vena y que venga inspiradísimo. ¿Sabemos que alguna vez llegaste a comprar toros de aquí de la región? Creo que compraste alguna vez un toro de aquí de la región. ¿Nos quieres platicar esa historia? Solamente he comprado uno, se llamaba, creo, psicólogo o algo así. Ahorita le digo John Fonda. No me acuerdo de qué rancho exactamente es, pero me vendí un amigo que se llama Alejandro Ramírez, que yo creo que iba a estar presente. Y un toro muy bueno, estuvo lesionado apenas un año, apenas lo empecé a jugar de nuevo y muy bien. Hay alguien que me preguntó en particular, creo que Alejandro Ramírez fue el enlace para que tú te hicieras de él. El propietario tiene un rancho que se llama Dos Amiales, es Pepe Pelayo, y nos dice, oye, trajo el toro, la verdad no sé, y esto me obligaba a preguntarte, ¿lo tienes ahí aguardado en Morenos, en las corraletas? El día de ayer jugó el toro en el estado de Michoacán, tumbó, se llevó una leve cortada, entonces no está aquí presente. Me hubiese gustado traerlo, pero yo creo que hoy vienen mejores temas que el toro. Muy bien, volviendo al tema de la güera Carlos Oregel, hace unas horas allá en la radio platicábamos, y me decías, bueno, eres bastante joven en relación a la edad de Carlos, Carlos es bastante joven en relación a la edad mía, me decías, dice, yo lo veía en una grada, yo traía chupón en la mano y una galleta saladita en la otra, pero dice, desde entonces yo ya miraba a Carlos Oregel, y bueno, enfrentarlo ahora de manera directa con un reto en especial, y en su propia guerra, pues obviamente esto tiene un significado muy especial para ti. ¿Qué podemos esperar de tus 15 toros esta noche al enfrentar a una cuadrilla con 15 guinetes, una cuadrilla muy armada como la del 4 de Cárdenas, Selección Magrana? Pues para empezar, cuando yo conocí a la güera, tenía como unos 9, 10 años y estaba tan chico, pero siempre se me quedaba grabado cuando montaba, tenía un estilo muy particular de llegar rápido al cajón y a ventas. Es algo yo creo que lo caracteriza, vamos a estar ahí nosotros pendientes, que no nos vaya a ganar la salida, pero enfrentar a esta palomía va a ser muy duro, esperemos que mis todos trabajen bien, como repito, para que ahora sí que nos llevemos unas buenas imágenes aquí. Bien, y pues ojalá que la actuación de ustedes, de tu gente, de tus toros de reparo, y sobre todo porque tú tienes mucho que ver con tu forma de trabajar, te alcance lo suficiente como para volver a ser invitado una vez más. Es temprano para decir, pero creo que es agradable estar en Autlán de la Grana. ¿Qué te dice el nombre Autlán de la Grana y qué te dice en particular el nombre Plaza de Toros, Alberto Valderas? Hablar de esta plaza es hablar de historia, de prestigio. Yo siempre he visto que aquí llegan las mejores ganaderías, se hacen los mejores eventos, y hoy estar aquí es una gran responsabilidad, porque tengo un gran compromiso con el comité organizador del carnaval y con la gente que se da cita hoy, porque la gente es conocedora y yo nada más por eso pido que mis todos trabajen bien. Una pregunta obligada, Jorge Orihuela, ¿de aquí qué sigue? La agenda empieza a llenarse, los espacios del calendario del mes de enero y lo que viene empieza a tener sus crucecitas, sus palomitas, porque estamos hablando de días importantes que ya fueron reservados. ¿Cómo pinta el año para esta ganadería tan exitosa como la número uno del estado de Morelos, la de Rancho Cubatas? ¿Cómo están los compromisos? La verdad muy fuerte, es este año que pasó, gracias a Dios tuvimos bastante trabajo, cerramos en el mes de diciembre, como 20 jugadas tuvimos en el mes de diciembre nada más. Ahorita en lo que va del mes de enero llevamos ya unas seis, y la verdad, gracias a Dios nos ha ido muy bien, la gente nos ha reconocido, y yo creo que por eso estamos entrando más en el gusto del público. Este año pinta muy bien, ya nos han hablado de plazas muy importantes en el estado de Michoacán, como es La Concha, que apenas hubo una fiesta muy buena, y posiblemente regresemos a la mejor plaza de Guanajuato, que es La Luz Pejas. Importantísimo. Normalmente tú trabajas mucho allá por tu rumbo, por el rumbo de Morelos, el estado de México, me imagino, Hidalgo, Guanajuato, un poquito Michoacán. ¿Es tu primera vez que vienes ya en forma por este lado, ya en dirección del mapa, en dirección del sur de nuestro país? Sí, yo aquí la verdad he estado de Jalisco, casi no le he pisado, he venido como unos cuatro lugares nada más, pero el más importante yo creo que es Abutlán. Abutlán siempre desde que estaba pequeño, nunca se me ha olvidado de las grandes ciudades, entonces yo aquí traté de traer lo mejor que tengo en los corrales. Muy bien, tu padre Amado Orihuela, en este momento donde lo podemos ubicar, te dejó ya la responsabilidad al 100% a ti, o está trabajando él, tú, junto con alguno de tus hermanos, o toda tu familia, cuando de repente se enfrenta la posibilidad de hacer uno, dos, o tres compromisos de manera simultánea. Hay veces que en un mismo día tenemos tres jugadas, el día de hoy tenemos dos, nos estamos presentando aquí con 15 toros, y cinco toros en el estado de Morelos, en la mejor plaza que se llama El Hormiguero de Cocoyo, allá está representándonos mi papá, él es el mero mero del rancho, él mereció el rancho, pero él sigue siendo el jefe. Y pues espero, ahí está muy dura la batalla, va a estar la no me sea rajar, la palomilla, y espero y los toros trabajen bien allá de este lado. Bien, ya para despedirnos, para la gente que nos vea a través de la internet, en este momento, Jorge Orihuela, de manera particular, la actuación de ¿Cuáles Toros? Nos recomiendas esta noche. Yo sé que vas a decir que todos, pero bueno, en particular, dime, ¿a dónde vamos a lanzar nuestros cinco sentidos? Primero que nada, el reto esperado del fronterizo con la Rueda de Uclá, y segundo, hay un toro muy bueno, que fue el campeón del estado de Morelos, se llama el Cartier, y otro toro de mis consentidos, que es el Fútbol Mexicano. Yo creo que esos tres en particular son los mejores, y bueno, hay otro que se llama el Bastardo, que también está muy bueno, espero y trabajen muy bien. Muy bien, queridos amigos, gracias por acompañarnos desde allá, desde la intimidad, desde la comodidad de su casa, tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los ganaderos más jóvenes, pero más exitosos, del mundo del feriteo nacional, del mundo del feriteo en nuestro México, Jorge Orihuela, Exterminadores, Rancho Pobatas, la número uno del estado de Morelos. Gracias, y suerte esta noche. Gracias a todos, un saludo a todos los que nos ven a través de las cámaras, en las redes sociales, y gracias a ti por la entrevista. Amigos, ahora estamos con Carlos Oregel, la güera, el hombre de la noche, indiscutiblemente hoy, el Alberto Valderas. Fíjate que, platicando contigo, aprendiendo cosas del pasado, y bueno, enterándonos de algunas cositas, que son parte importante de tu vida, el maromero Oregel, así lo identificaban hace muchísimos años, me lo estaba diciendo la güera, y sí, sí había cierta similitud, incluso tu corte de pelo, ¿no? Incluso tu corte de pelo. Platicamos ayer justamente, de cuando iniciabas, y un puñado tuyo se encargaba de cobrar la lana, y como quien dice, pues te estabas caimaneando, ¿no? Te das cuenta de que tenías talento, de que estabas conectando perfectamente con el público, y de que ahí, pues podía haber la posibilidad, de que eso se conectara en un modo de vida, y de un modo de vida, que hasta cierto punto, te regaló un poquito de fama, ¿por qué no decirlo? Te regaló un poquito de fortuna, ¿se puede decir? Y también, ¿por qué no? La admiración del público, ¿no? La admiración de las mujeres. Carlos, sí, ¿por qué no? Porque hay muchas mujeres, que vienen especialmente a la Plaza de Toros, a verlos a ustedes, a los jinetes. Carlos, Orejen, la buena, en ningún momento llegaste a perder el piso, o la dimensión de las cosas, o a sobredimensionar, la importancia de ser jinete, o a exagerarlo un poquito, y decir, esto es mucho más de lo que realmente debe ser. Pues mira, Kiko, no creo, yo creo que se me haya hecho así, si no, hasta que ya me, como varios me lo hayan dicho, yo siempre, me mantuve el margen, yo montaba, y yo no, más de un día, no me daba cuenta, a qué capas, a qué alcance, la marcaba, pues es esta cosa, hasta que empezamos a ir a moverlos, mucho tanto de eso, y eso fue dando la cosa, y pues yo, hasta ahorita no estamos, pues eso. Tú perteneces a una generación, y a una camada muy importante de jinetes, ¿lo recuerdas a ellos? A ellos, a los que empezaron a viajar, a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, los que te conectaban, los que te llevaron, con los que viajabas, con los que te infaste, con los que más de alguna vez, te viniste pues arrastrando una derrota, ¿recuerdas esos tiempos, en qué años fueron en que, por ejemplo, el Estado de México, otras entidades como Michoacán, quizá Guanajuato, Hidalgo, Morelos, etcétera? Eso fue en el 99, cuando por ahí nos empezamos a arribar a Michoacán, en el Pirrichis, por ahí con unos valles que, se llama el Relámpago de Purón, de un saludo, a Chiquitos también, por allá de Purón, de Michoacán, y de ahí empezó la cosa, ya después nos abrimos con el caballo, empezamos a ir a cometer con caballo, para allá, para el Estado, y pues recordando a todos, a Ramón de la Cruz, el Guazanas, al Tigre del Plan, Gabriel Estrella, a La Juana, el compañero de Pedro Martínez de Estrella, Petillo Guarte, muchos, muchos muchachos que, Hugo López, la chica, también Beto López, muchas razas que éramos el equipo, como tú dices, éramos una camada que íbamos empujando, todos parejos, parejos, todos nos quedamos atrás, y pues no todos tuvimos la dicha de seguir avanzando, y pues aquí andamos nosotros, topándole todo el día. La cuadrilla que esta noche va a enfrentar, a la gente de Jorge Orihuela, y a sus fondos de reparo, por supuesto, a un rancho cubatas, en determinado momento, bueno, sobre todo cuando inició, te perteneció a ti, 100%, tú la fundaste, te tuviste que ir a Estados Unidos, no ibas con la idea de montar, pero lo empezaste a hacer, descubriste que venía un segundo aire, y te fue sensacional. ¿Cuál es la impresión y la sensación al mismo tiempo, la emoción que en este momento te embarga, ahora venir como un huésped, importante, como un invitado, importante de esta cuadrilla, Selección Agrana, la de tu cuñado, Javier Cuate Cárdenas? Pues mira, por ahí nos tocó a nosotros, ser de los que se hizo el cambio aquella vez, y éramos cuatro binetes, los que estaban apoyando, que era Juanjo Pelayo, Catarino Santana, y ya después de eso, vivimos trabajando, todo bien, y ya, yo me estuve aquí a Estados Unidos, y entonces, mi cuñado se quedó al cargo, y, primero se estuvo anunciando, que de los dos, que ya en un momento, le dice, no tiene caso, usted es el nuevo chido, ya, no, 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 pero, y le dije, a mí deslíndeme, porque, yo ya, soy aparte, y, no, usted ya ha hecho bien las cosas, que, tú bien sabes, que ya es, los más nombrados, en la república, en Estados Unidos, lo he pedido, mi cuñado, y pues, se prestó, que nos fuimos a Estados Unidos, y este, yo no llegué a quimetear, yo anduve trabajando, dos, tres días, pero empecé a ver, que no salía, y me empezamos a invitar, y invitar, y me animé, me llené de valor, y, venía yo después del golpe, el patrín, que me dejó muy golpeado, y me asustaba, porque nunca me habían golpeado, y empecé, fui a quimetear, y me fue bien, en la primera monta, y en la segunda igual, bien, y, pues empezamos, ya pues me invitaron a Nueva York, a Roberto Tierra Caliente, por allá, pudimos hacer una monta, un saludo al señor de Tierra Caliente, por allá, nos estaremos viendo muy pronto, en, son de Nueva York ellos, y ahí pasó, este, yo ya no pude ir, porque también mis morridos, ya no querían que quimetear, y, no, 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 papá, y, y, pues, cuando un hijo te pide eso, tú, me echas regresa, y se siente una, una sensación extraña, pues, de que, porque estamos enfrentando la muerte, cuando no tenía hijos, yo me iba de facto de perro, al estado de México, Michoacán, y, allá me querría, dos, tres meses, pero ya ahora, ya con familia, ya es muy diferente, y, dejé de finitero, otro mes, y, pero ya, mi esposa me dijo, no, yo te veo, te viste, monta, tú eres buena todavía, te vamos a apoyar, entonces, decidimos salir yo más fuera, más que en el estado de California, es donde más bien nos muevo, dos, tres veces, hemos ido a Colorado, y a Nevada, y, pues, ahí nos movemos en el estado de California, porque no me gusta dejar mucho, me gusta ir a montar, y llegar a mi casa, de nada a gusto, y estar con mis hijos, así, pues, así me tocó hasta ver, y, hubo una cosa que Carlos no quiso mencionar, su cuidado siempre le quiso compartir, le quiso compartir, nomás que ya la lana no se la mandaban, dice Carlos, no tiene ningún sentido, pero ya, tú te la quedas, toda anunciada para ti, y, bueno, llegó el convenio, esto es simple y sencilla, ninguna broma, esta noche tienes un reto muy especial, Carlos, conoces el toro, ya lo estudiaste, ya lo has visto, ¿dónde lo has visto?, ¿cómo lo has visto?, ¿y qué opinión tienes de el fronterizo? Pues mira, el toro ya lo miré, lo miré tres veces, en las tres jugadas que lo vi, el toro está muy bueno, no levanta el reparo, el toro salió, no se atiende las vueltas escondidas, pero vamos a echarle todas las ganas, venimos decididos, sabemos lo que vamos a hacer, el buen trabajo, y, más que nada, para que la gente se vaya contenta, de lo que le están anunciando, para que vean que no, el toro es turo el toro, ¿consideras que el fronterizo, es el toro que le acomoda, al estilo de Carlos Orgel? Mira, por ahí estuvimos viendo varios toros, y eran dos toros que, mi camarada me puso, ¿cuál es este? o el otro, el fronterizo, el otro no me recuerdo cuál era, es un toro que aparezca muy bueno, para las vueltas que no habían quedado, y yo los miré y hablé, ¿sabes qué?, el fronterizo me parece bien, porque el toro está un poco más agarrable, juega un poco más que el otro, pero el otro está un poco más chico, el toro no me va a dar un corte reparo, porque se me va a perder el calor, entonces, de ahí se dio, y hablamos también con Orihuelo, es el tipo del toro, y hijas del toro, que está muy perfecto, entonces, vamos a ver, ¿qué tal nos va a comenzar? Carlos Orgén, desde que te conocemos, eres fiel a un estilo, normalmente llegas, te presentas, no hay mucho ritual, no hay mucha ceremonia, vas inmediato al Capón, lo trepas, y busca siempre sorprender, Carlos Orgén esta noche, ¿va a ser fiel a su estilo? Pues mira, vamos a tratar de hacerlo, y dar el público lo que están pidiendo, y yo pienso que sí, vamos a ver, todo depende de todo, como se ponga, porque si todo no se deja, vamos a tener que acomodar, los documentos de todo, si no estés entrando, yo voy a llegar a mi trabajo, y para que la gente, se vaya contenta. Carlos, te agradezco la oportunidad, que nos das de platicar contigo, esta es una oportunidad, y a la vez una invitación, también para la gente, que nos está viendo, a través de la internet, a través de las redes sociales, la invitación de, la gente del patronato organizador, del Carnaval Autlan 2018, esta es la edición, 2018, y esta noche, es parte de dos eventos, que hablan de un anuncio, de nuestro Carnaval, desde 2018 precisamente, gracias Carlos, y como siempre, te deseamos lo mejor de los suertes. Gracias Tico, y a toda la gente por ahí, saludos a todos, saludos a California, saludos a mis esposos, los misivos, mañana vemos el lunes, todo bien.